¡Buenos días! ¿Hoy vamos a empezar el noticiero en la Betty Cueva? ¡Ay, por sí! ¡No encuentro mi computadora! ¡Ah! ¡Es que todavía no las repartimos! ¡Ya no tardan en llegar! ¡Podrás escoger la que quieras! ¡No quiero una nueva! ¡Yo quiero mi compu de siempre! ¡Ah, este... ¡Ya se fueron a la basura! ¡¿Qué?! ¡No juegues con mis sentimientos, por si no! ¡Vete! Con el cambio de foro, perdí que tiraran todo lo viejo. ¿Qué? ¿Tú pediste que tiraran mi computadora? ¡Sí! ¡Les dije a todos que hicieran su respaldo! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Obvio por correo! ¡Mandé un memorándum! ¡Por si no! ¡Te voy a... ¡Te voy a... ¡No me comas! ¡Por favorcito! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí venían todas mis fotos! ¡Mis videos! ¡Mis recuerdos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡La investigación de todos los programas de esta temporada! ¡Híjole Betty! ¡Míralo por el lado bueno! ¡Tu compu ya era una reliquia! ¡La nueva es más rápida! ¡Y más bonita! ¡Ay! ¡Mi compu era perfecta! ¡Quiero mis recuerdos! ¿No los habrás guardado en la nube? ¿Qué? ¿Qué nube? ¡No tengo ninguna nube! ¡Son una maravilla! ¡Te ayudo a abrir una! ¡Ay! ¡Lo que me vas a ayudar es a recuperar lo que tiraste! ¿Qué? ¡Pero... ¡Pero nada! ¡Si no la encuentro, te juro que te hago! ¡Tiritas de tocino! ¡No estarás hablando en serio! ¡Te juro que sí! ¡Por mi abuela Carlota! ¡Ay! ¡Que me está escuchando adentro de esta piedrota! ¡Que guarda sus restos! ¡Ay! ¡Carlota! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es tardísimo, Morsey! ¡Ay! 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 Gracias, México. Buenas noches, Reino Unido. En el estudio nos acompañan Betty Gutiérrez. Pérez Oso. Sí. Don Porcino. Y nuestro médico de cabecera, el querido, la tendencia en redes sociales, el maravilloso Dr. Simi. Y el hombre de las mil y una aventuras, Arturo Isla Zayede. Muchísimas gracias, doctor. Qué increíble. ¿Qué pasa, Betty? ¿Te noto un poco ansiosa? ¡Ay, Arturo! Es que este cerdo tiró mi computador a la basura. Es que lo veo y lo quiero, lo quiero. ¡Ayuda! ¡Me quiere hacer chicharrón! ¡Alto, Betty! Recuerda que todo lo podemos solucionar pacíficamente y con amor. Además, vas a dañar nuestra escenografía nueva y este noticiario depende de ella. El futuro de este noticiario depende de mi computadora. ¿Qué no se dan cuenta que todo está ahí? Ay. A ver, Porci. ¿Cómo que andas tirando aparatos a la basura así nomás? Bueno, pero yo les avisé a todos. Además, ahora contamos con mejores equipos. Además, los compré en una venta nocturna y me salieron en una ganga. ¡Ay! Es que... ¡Ay! ¡Vás a ver! ¡No, no, no! ¿Qué podemos hacer? Mira, quizás todavía estemos a tiempo de encontrarla. Sí, 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 miren. Atención, pandilla. Se activa el código de servicio a la comunidad. Adelante, Betty. Al público en general. Se solicita su ayuda para localizar a Juanita. ¿Juanita? Así le digo de cariño. Tiene 20 años. Es de complexión robusta y mide 15 por 20 centímetros. ¿20 años? ¡Es el año del caldo! ¿Y todavía enciende? ¡Claro! Viste una funda rosa de corazoncitos. ¿Señas particulares? Tiene una calcomanía de dinosaurio en la parte frontal del lado izquierdo. ¡Ok! Pues si usted la ve, llame ya, llame ya, llame ya. Querido público, se los agradeceré infinitamente. ¡Sigamos con las noticias del día! La nota del día que le está dando la vuelta al mundo. El mundo se cubre de basura electrónica. Tan solo en 2019, el mundo generó en promedio 7.9 kilogramos por persona de basura electrónica. ¡Húchate! Esto no me huele nada bien. ¡Ja! ¿Y de cuándo acá te importa mucho el olor, eh? Pues desde que supe que los gases que sueltan la basura electrónica son muy tóxicos y envenenan. ¡Huyamos! Oye, pero, este... La cosa es que cada año se suma más y más basura electrónica en el planeta. La basura electrónica es todo aquel aparato que para funcionar necesita corriente eléctrica o baterías y que han cumplido ya su ciclo de vida. Así es, doctor. Todos los electrodomésticos, por ejemplo, las lavadoras, las secadoras, las computadoras... Además, estos aparatos tienen una huella de carbón muy alta en su producción y contribuyen al calentamiento global. No, pues, haciendo cuentas, pues sí he tirado varias cosas de esas en mi vida. Mi televisión, mi cepillo de dientes eléctrico, celulares... ¡Computadoras! Se calcula que cada año se desechan 50 millones de toneladas de basura electrónica en el mundo. ¿Se imaginan cuánto es eso? Algo así como llenar más de 250 veces el Estadio Azteca. ¿Es en serio? ¿Y qué podemos hacer con tanta basura? Nuestro querido Pérez nos va a decir la manera correcta de tirar esas cosas y otros datos muy interesantes. ¡Te escuchamos, Pérez! ¡Hey! ¡Pérez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Quién eres? Oye, oye. ¿Qué cuál es la forma correcta de tirar la basura electrónica? ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí, claro, claro. Llevándola a centros de acopio especializados. ¡Oh, no! Oye, ¿y cuál sería la forma incorrecta? Ah, pues tirándolos a la basura como si fuera cualquier otro desecho. ¡Oh, no! ¿Por qué pasa algo, palo? Nada, nada. ¡Todo en orden! Ah, bueno. ¡Ay! ¡Hey! ¡Cierro! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Estamos al aire! ¡Venga, Pérez! ¡Venga! Ah, sí, sí, sí. Este, en las noticias de última hora, México basta diva. ¡Bravo, compatriotas! ¡Sí se puede! ¡Eso! ¡Viva México! ¡Sí se puede! ¡Por sí! ¡Sí, vamos ganando! ¡Eso! Pero en la cantidad de desechos de basura que generamos. ¡No puede ser! Sí, con un proveedio de 3.2 kilogramos de basura electrónica por habitante, Arayo. Ay, si lo multiplicas por 126 millones de personas que hay en México... ¡No! ¡Pues eso son toneladas y toneladas! ¡Qué mal! Sí, además, se reporta que los estados que más basura generan son... ...Jalisco, Baja California y Ciudad de México. ¡Cochinos! Como siempre, los chilangos son los primeros en todo, en todo lo malo. Eh, estoy, estoy recibiendo un mensaje de tengan todo, pandilla. ¡Eh! El doctor Simi nos tiene noticias de Juanita y vamos a verlas. Tenemos en vivo al oso noticioso, desde las entrañas de un basurero enorme. Te vemos y escuchamos. Adelante con la información. ¡Doctor! ¡Pandilla! ¡Buenos días! Hace un momento, llegamos al lugar de los hechos. Y ya hemos platicado con algunas personas de su lugar. Yo soy Tlacuache. Soy Tlacuache. Sí, sí, permítame. Soy Tlacuache. Ellos narran cómo todos los días toneladas de basura llegan a este lugar. Y entre estos, hay muchos desechos electrónicos. ¡Ah! Este es desecho electrónico, esta cosa naranja, ¿verdad? Sí. Sí, eso, eso, eso. Bueno, buenos días, caballero. Me comentaba hace un rato que usted creyó ver a Juanita. Ah, ¿me habla a mí? Sí, sí, ah, sí, sí. No sé si era ella. ¿Para qué le voy a mentir? Pero sí vi una computadora rosa el día de ayer. Ah, pero tenía una calcomanía de huella de dinosaurio. Ah, sí, ándele. Una funda rosita con corazones. ¿Escucharon eso, pandilla? Estamos muy cerca de resolver el caso de la computadora Juanita. La entrañable computadora de Betty Gutiérrez. Betty Gutiérrez, ¿se la conoce? ¿Me podría conseguir su autógrafo? Bueno, pero ahorita que salgamos. Bueno, sí, sí, sí. Mejor regresamos al estudio. Oiga, pero es que también soy fan de Don Porci. Ay. Ay, por todos los dioses cretácicos. Tenemos que ir a buscarla a ese basurero. Y desde ahí podemos hacer una cobertura especial. Pues no sé si sea buena idea. ¡Vayamos! ¡Vayamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren nada más! Ay, pandilla. Aquí es donde llegan miles de millones de toneladas todos los días. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que ni siquiera está separada como es debido. Ay, en alguna de esas montañas debe estar mi amada Juanita. Aquí hay un mouse. No es de Juanita. A ver. A ver. ¡Ay, no, doctor! Juanita fue hecho en Taiwán. Sí, este más bien es chino. Ay, no sé si lo vamos a lograr, ¿eh? Aquí hay uno. Tranquila, Betty. Yo sé que estás muy desesperada, pero ¿sabes que la esperanza muere al último? Hay que buscarle. Oigan, tal vez si nos dividimos sea más rápido. ¡Ah! Hagamos eso. Arturo y yo buscamos por allá. Ustedes síganle aquí. ¿Sí? Sí, pero con mucho cuidado, doctor. Los típicos que contienen un aparato electrónico pueden ser muy dañinos para la salud. ¡Ay, de verdad! ¿Por ejemplo? Ay, pues el cromo afecta los huesos y riñones, mientras que el mercurio daña el cerebro. Incluso el cambio puede provocar infestilidad. ¡No me quiero infectar de ningún residuo tóxico! ¡Soy muy joven para morir sin descendencia! ¡Sáquenme de aquí! ¡No! ¡Hasta que aparezca Juanita! ¡Ay, daría lo que fuera por tenerte de vuelta, Juanita! Espera, ¿lo que fuera? Claro. ¿De veritas? Todo lo que tengo. ¡No! ¿Cuánta gente desearía dar todo lo que tiene para recuperar sus memorias perdidas? ¡No por sí! ¡Hoy no! ¡Por favor! ¡Es un momento para la sección más popular de Simiplaneta! ¡Damita! ¡Caballero! Si es usted una persona desmemoriada, es decir, sin memoria, es decir, que perdió la memoria de su computadora o teléfono y desea recuperarla, aproveche nuestra promoción de verano y desea recuperarla, aproveche nuestra promoción de verano. ¡No a verano! ¿Pero por sí, no? ¡No! Es el servicio de búsqueda de memoria más no el servicio de lo voy a encontrar a como dé lugar, no? ¡Pero Porci! ¡Eso es publicidad regallosa! ¡No podemos hacer eso! En otras noticias, el índice de precios y... ¿Qué encontraste, Pérez? ¡Dime! ¡Encontré un Tetris! ¡Ey, pandilla! Ojalá que toda la basura electrónica de México llegara a lugares como este. ¡Bienvenidos! Imagínense que algo que tú crees que ya no funciona, realmente sí funciona. Hay que ponerle un poco de cerebro. Álvaro me contaba hace un momento que cuando estaba con sus hijos pequeños, comenzó toda esta aventura, porque se les descompuso... Una bocina. Una bocina, justamente. Una bocina de Bluetooth. Y la arreglaste y le buscaste, porque dijiste, no puede ser que esto se tenga que tirar a la basura, cuando a lo mejor es un solo componente el que está fallando. Así es, y se pensó desde el inicio hacer un diseño donde no utilicen ni calcomonías, ni otro tipo de cosas que no se puedan reciclar. Porque aquí lo que buscamos es la economía circular, donde los materiales poco a poco se vuelvan a usar y a usar lo más que se pueda antes de ser desechados, antes de ser triturados para llegar a su fin de vida. Miren, por ejemplo, de esta laptop se utilizan muchas cosas, de hecho todo, porque se recicla todo, desde el plástico, desde los mestales que hay en su interior. Pero mira, Álvaro decidió tomar los tornillos. Aquí tenemos cuatro tornillos de esta laptop. De este teléfono tenemos este altavoz. Luego de esto tenemos una base de carga, ¿no? ¿Cuántos no conocemos este tipo de audífonos? Pues unos salieron con muchas deficiencias y Álvaro dijo, no, pero la batería sí sirve, el conector sí sirve y aquí está. El apagador, tan simple y tan sencillo, desde una fuente o de un conector de tu casa puedes recuperar ese apagador y se va a volver el apagador de otro producto. Si uno realmente se clava en este rollo, como te pasó a ti, tú terminaste con una planta, que hoy en día ayuda a muchísimas personas. Pero en tu casa, si te gusta la electrónica y esto, puedes armar varias cosas con lo que te sobra. Así es, puedes obtener todo este tipo de refacciones, componentes para hacer prototipos, desarrollar proyectos o si no, como refacción para salvar otros productos y evitar que lleguen a su final de vida. Miren, vamos a comenzar. Aquí están los tornillos que les decía, aquí están los conectores. Está ya prearmada. Aquí están los dos altavoces que les comento, conectados a estos interruptores o apagadores o switch. Aquí están, que son los mismos que están de este lado, miren. Fíjense. Entonces, vamos a empezar a ensamblarlo, Álvaro. Tú puedes tomar ese. Vamos ensamblando la parte de abajo. Tiene aquí unas ranuritas, donde en las ranuritas vamos colocando los dispositivos o las placas. Es como si armáramos, pues, como un juguete, ¿no? Donde va ensamblando partes. Y así vamos integrando ciertos componentes hasta llegar a colocar lo que es el panel solar. En este caso es una bocina Bluetooth, pero también tiene una lámpara, ¿no? Como aquí viene el LED, que también se recupera de esta lamparita. Entonces, tienes un dos en uno, pero sobre todo lo que hiciste fue que en los componentes de otros productos le puedes dar vida a otro producto y que te enseña y te concientiza de que no los tiremos en cualquier lado, sino les busquemos una vida mejor a estos electrónicos. Por ejemplo, el acrílico, como se los decía, viene de acá, de este monitor. Los monitores tienen este tipo de acrílicos en su interior y el resultado, pues, está aquí. Por eso es que estos lugares son maravillosos, porque ayudan a facilitar estos procesos y hacen investigación para que suceda. Ya cuando uno termina de ensamblar, el resultado es este. Mira, Álvaro. Vean qué padre. Lo voy a encender. Ahí encendé la luz. Y voy a mostrarles cómo funciona el Bluetooth. Voy a prenderlo. Voy a mi teléfono celular. Busco aquí. Encuentro cómo conectarme. Ya me conecté. Vamos a poner el himno de Simi Planeta. Ahí está sonando. Entonces, si se fijan de algo que ya nos servía o que dispusimos desde nuestra casa, que puede ser una computadora, un teléfono, un monitor, cómo logramos hacer otro producto que tiene utilidad, que es para escuchar música, te vas de camping, tienes luz, lo puedes recargar con el sol. Y entonces también estás utilizando energía limpia. Y entonces está padre porque también los niños y todos aprendemos que podemos darnos la oportunidad de no seguir explotando tanto los recursos naturales de nuestro planeta. Y también una invitación a empresas muy grandes que se unan. Sé que está la página de internet que es reciclelectronicos.com. Desde ahí nos pueden localizar para darles un servicio de acopio de sus electrónicos desde su casa, desde sus oficinas, de sus empresas, con la finalidad de que para ellos sea el menor esfuerzo. Hoy día nos estamos dando cuenta aquí y gracias por este espacio de que es muy sencillo poder participar y hacer que los electrónicos tengan una segunda vida, ya sea como refacción o ya sea como un componente o como una materia prima para otros productos. Pues ya está, nos vemos en la próxima pandilla y regresamos al estudio. ¡Órale! ¡Mira, Betty! ¡Funciona perfecto! ¡Ay! ¡Es el colmo con ustedes! ¡Sería más rápido encontrar a Juanita y yo sola! ¡Claro que se enojó! ¿Verdad? Bueno, ¿apostamos, greñudo? ¡Ay, no! ¡Al que siempre pierdo! ¡Ay, qué maravilla! ¡Yo tenía uno de esos hace muchos años! ¿Por qué lo habrían tirado a la basura si todavía sirve, Doc? ¡Ay, pues porque pasó de boda, por sí! ¡Ah! ¡Me lo puedo llevar! ¡Jálare bien! ¡Sí! ¡Alargar el tiempo de vida de los aparatos es una gran idea, por sí! ¡Ay! ¡Gané, gané! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes una buena memoria, Pérez! ¿Todavía te acuerdas de cómo jugar eso? ¡Me duele la cabeza con tanto gas residual que hay aquí! ¡Y ya se me fue la onda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La recuerdo! ¡Ay, no la vieron! ¡Usted, doctor, no la vio por ahí, a Juanita! ¡Ay! ¡Yo tampoco! ¡Lo siento mucho, Betty! ¡Y Arturo, ¿dónde anda, eh? ¡Está evitando que quemen aparatos! ¡Ay! ¡Pero quién quiere quemados! ¡Oh! ¡Son malas prácticas del reciclaje informal! Lo hace para sacar metales valiosos de los aparatos ¿Y Arturo lo está evitando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo conoces! ¡Ay, no! ¡Me rindo! ¡Adiós, Juanita! ¡Donde quiera que estés! ¡Te fallé! ¡Todos mis recuerdos enterrados en este lugar! ¡Oh! ¡Eti! ¡Perdón! ¡Perdón, por favor! ¡Perdón por haber tirado! ¡Candilla! ¡Candilla! ¡Hey! ¡Miren lo que encontré! ¡Guau! ¡Es el teclado de Juanita! ¡Sí! ¡Además, debe de estar por allá, pandilla! ¡Sí! ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Vamos por ti, Juanita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a la obra! ¡A escapar! ¿Sabían que América Latina recupera adecuadamente solo el 3% de los residuos electrónicos? ¡Voy, va! ¡Pero nosotros logramos recuperar a Juanita! ¡Muy bien! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Pero de lo que yo hablo es de la recuperación ecológica, por sí! ¡Por atención! ¡Ah! ¡Por sí, no! ¡Ay! ¡No! ¿Y ahora qué hice? Dice el técnico que sí va a poder recuperar mis fotos y videos. ¡Uf! ¡De la que me salvé! ¡Ay! ¡Pero que ya nunca voy a poder prender a Juanita! ¡Ya estaba muy viejita! ¡Oh, no! Así que te vas a encargar de investigar dónde está el centro de copio de basura electrónica más cercano para que lleves a Juanita. ¡Trato hecho! ¡Ahora sí lo haré bien! ¡Prometido, Betty! ¡Y así aprovecho para tirar mi celular también! ¡Eh! ¡Pero Porci! ¡Si ese celular es huevecito, te lo acabas de comprar! ¡Si te gusta, te lo puedo vender! ¡Ay, don Porcino! ¿No aprendiste nada? ¡Es que salió la versión Pro 2.1 Non Plus Ultra! Con más memoria, más batería y está disponible en mi color favorito. ¡Una chulada! ¡Lo necesito! ¡Porci! ¿Estás seguro que necesitas un celular nuevo? ¡Este! ¡No me vean así! Bueno, ya me quedo un ratito con este, ¿verdad? Yo creo que aguanto unos añitos más, por... ¡Unos añitos! Sí, como cinco años mínimo, Porci. No hay que caer tan fácil en las fauces de la mercadotecnia. Eso solo nos hace comprar y comprar y no tener ningún límite. ¡Ay, no lo puedo evitar! Soy un blanco muy fácil para las cosas nuevas y bonitas. ¡Perdónenme! Es hora de algunos ecotips. Pon atención, Porci. Sí. Cuando quieras comprar aparatos nuevos, pregúntate si realmente los necesitas. Muchos aparatos pueden reutilizarse o repararse. O tal vez donarse. Y si algo quieres tirar, lo mejor es reciclar. Ok, ya capté. Reparar, reutilizar, donar, reciclar. Reparar, reutilizar, donar y reciclar. Yeah, yeah. Reparar, reutilizar, donar y reciclar. Todo lo que dicen suena muy bonito, pero mi teléfono se autodestruye cada año. Pues eso se llama obsolescencia programada, Porcino. Y es muy importante. Por eso vamos a hablar de ese tema en otro programa, ¿eh? Sí, por lo pronto tienes que investigar cuáles son las marcas que sí tienen un verdadero compromiso con el medio ambiente. Así que, ¿cómo dice? Reparar, reutilizar, donar y reciclar. ¡Au también investigar! ¡Bien! ¡Qué buena rola, eh! Pues así hemos llegado al final de ese noticiario. ¡Ay, que afortunadamente tuvo un final feliz! ¡Bien! Así es, pandilla. Pero no sin antes leer un par de mensajes de nuestro querido público. A ver, doctor. A ver. Este de Jorge Vázquez de Tuxpan, Veracruz. ¿A dónde llevo mis aparatos electrónicos aquí en Veracruz? ¡Ay, pues muy buena pregunta, Jorge! Mira, para las personas que están allá en casita, desafortunadamente no existe mucha información sobre centros que puedan acopiar basura electrónica en cada estado de la república. Para ello hay algunas recomendaciones y lo mejor es contactar a la CEDEMA. ¿CEDEMA? Sí, la CEDEMA. Es una secretaría de medio ambiente que tenemos en nuestro país que se encarga de esos temas. Así nos van a poder orientar y nos van a decir los sitios correctos para recibir la basura electrónica. Sí, sí. Y así podrás encontrar el centro de reciclaje más cercano o saber de programas de recolección en tu colonia. Sí, y no hacer lo que hice yo. Muy bien. Bueno, y este otro de Mariela Cervantes de Cholula, Puebla, nos dice... Por sí, necesito recuperar mi memoria ya que se me anda olvidando hasta lo que desayuné en la mañana. ¡Ja, ja, ja! Se me hace que andas enamorada, Mariela. Pero tú márcame y te diseño un plan con las tres B. Bueno, bonito y barato. ¡Ay, qué bonito! Que a la gente le guste nuestro programa, ¿verdad? Sí, les encanta. Y es mucho más bonito cuando son tantos los que se comprometen con el medio ambiente y trabajan duro desde sus trincheras. Sí, cada vez somos más diciendo... ¡Sí, mi planeta! ¡Más luchasco! ¡Más vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Échame la música! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doctor Simi! ¡De México para el mundo! ¡El Cielo y Pasito! ¡Baila conmigo, el Cimipasito! ¡Te reto a que lo hagas igualito! ¡El meneíto pa' delante y pa' atrás! ¡Sí, sí! ¡Ociendo la cadera nadie me puede ganar! ¡Baila conmigo, el Cimipasito! ¡Te reto una vez más aquí mi amigo! ¡Meneando pa' delante y pa' atrás!